Buenas noches, bienvenidos a Terraza de Noticias. Les acompaña Verita Félix este miércoles diecinueve de julio del dos mil veintitrés. De inmediato pasamos con los titulares. El presidente Abinader regresa esta noche al país. Fallece Rafael Bello, hombre de confianza del ex presidente Joaquín Balaguer. Ministro de la Presidencia juramenta a Sergio Antonio Grullón como nuevo miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Mirex inaugura exhibición sobre vida y obra de Nelson Mandela. Corea del Sur acuerda un incremento salarial de un 2.5 por ciento para el próximo año. Se lleva a cabo audiencia de demanda de Ricky Martín contra su sobrino. Vamos a iniciar la primera información de esta noche y es que el presidente Luis Abinader regresó al país esta noche tras su participación en la cumbre Unión Europea, CELAC, donde aprovechó el escenario para reclamar más participación política y económica de la mujer, acciones de lucha contra la pobreza y por ayuda a Haití. Abinader hizo un llamado a abordar juntos los desafíos de la pobreza persistente y la desigualdad. Del mismo modo, el mandaterio dominicano se mostró partidario de que se tomen las medidas que fomenten un mayor vínculo económico y político entre las mujeres. Mientras que este miércoles falleció Rafael Humberto Bello Andino, ex asistente personal y hombre de confianza del ex presidente de la república Joaquín Balaguer, Bello Andino fue la mano derecha de Balaguer durante décadas, desempeñando por varios años como su secretario particular. Asimismo, tuvo varias posiciones en las administraciones del gobierno de Balaguer, entre ellos ministro de la presidencia. Igualmente fue presidente y miembro fundador de la fundación Joaquín Balaguer, entidad en la que hasta su fallecimiento era bucal. Llamemos de información y es que el ministro de la presidencia Joel Santos juramentó al señor Sergio Antonio Grullón Estrella, miembro del consejo de la superintendencia de electricidad. Esta designación se realizó mediante el decreto número 268-23 en sustitución de Diógenes Rodríguez Grullón, quien presentó su renuncia al consejo. El acto que se llevó a cabo en el Palacio Nacional contó con la presencia de Andrés Astacio, superintendente de electricidad, y Aura Caravaggio, miembro del consejo. En otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de la República de Sudáfrica en La Habana, Cuba, concurrente en República Dominicana, inauguraron una exhibición sobre vida y época de Nelson Mandela, que se dejó abierta al público en el Centro de Convenciones de Mirex, del 18 de este mes hasta el día 21 de este mes, para conmemorar el Día Internacional de ese líder, ganador del Premio Nobel de la Paz, con la asistencia de miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en el país. Además de funcionarios de ese ministerio y organismos internacionales, el director del Gabinete del Mirex, Juan José Portorreal, dio palabras de bienvenida a los invitados a esta inauguración. De igual forma, la viceministra de Deportes y Recreación, Artes y Cultura de la República de Sudáfrica, Nocawe Nonsedo Mafu, decidió unas palabras en nombre de su país. La felicidad de la humanidad debe, en cualquier sociedad, debe de un fin en en sí. El empoderamiento de los comunistas de nuestra vida, libre de determinar su destino, unhindered por tyrantes y dictadores, es en el muy corazón de la razón por la existencia de esta organización. El gran desafío de nuestra edad para la organización de la Unión Europea es responder la pregunta, según la interdependencia de las naciones del mundo, ¿qué es? Pasamos a otro tema y es que son dos los casos positivos al cólera de los 11 pacientes que la pasada semana se encontraban ingresados en el centro Jaime Mota y el hospital de Enriquillo, en la provincia de Barahona, según informó el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades informaron que los casos son importados, dos feminas de 25 y de 47 años, quienes se encuentran en sus respectivos hogares. La información la dio a conocer la doctora Gina Ester, titular de la Dirección de Riesgo y Atención a Desastres de Salud Pública. En el informe del tiempo, la nube de polvo del Sahara que incide desde este miércoles sobre la República Dominicana es la más grande de este año y se extenderá hasta el próximo 26 de julio en la región del Caribe, según informó el analista meteorológico Jan Suriel. A través de una publicación en sus redes sociales, indicó que la parte más densa de la polvareda de Sahara llegará al país mañana. También disminuirá desde este día el potencial de precipitaciones en el territorio dominicano. Vamos ahora a la primera pausa comercial. Regreso, continuamos con más información. Hombre de la dispara, mujer y se pega un tiro en la cabeza. Condenan a 30 años, hombre que violó y asesinó niña de cuatro años.